Segundo libro de crónicas, capítulo 19 Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén Y le salió al encuentro el vidente Ejeú, hijo de Anani Y dijo al rey Josafat Al impío das ayuda, llamas a los que aborrecen a Jehová Pues ha salido de la presencia de Jehová irá contra ti por esto Pero se han hallado en ti buenas cosas Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios Habitó pues Josafat en Jerusalén Pero daba vuelta y salía al pueblo Desde Berseba hasta el monte de Efraín Y los conducía a Jehová el Dios de sus padres Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá Por todos los lugares Y dijo a los jueces Mirad lo que hacéis Porque no juzgáis en lugar de hombre Sino en lugar de Jehová El cual está con vosotros cuando juzgáis Sea pues con vosotros el temor de Jehová Mirad lo que hacéis Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia Ni acepción de personas Ni admisión de cohecho Puso también Josafat en Jerusalén A algunos de los levitas y sacerdotes Y de los padres de familias de Israel Para el juicio de Jehová y para las causas Y volvieron a Jerusalén Y les mandó diciendo Procederéis a sí mismo con temor de Jehová Con verdad y con corazón íntegro En cualquier causa que viniera vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades En causas de sangre Entre ley y precepto Estatutos y decretos Les amonestaréis que no pequen contra Jehová Para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos Haciendo así No pecaréis Y aquí el sacerdote Amaría Será el que os preside en todo asunto de Jehová Y se varía a su hijo de Ismael Príncipe de la casa de Judá En todos los negocios del Rey También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros Esforzaos pues para hacerlo Y Jehová estará con el bueno Amén 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 Amén